Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser comentando el manga 985. Ya sé que esto no es una cosa que haga normalmente, o vamos, no lo hago nunca, grabar un vídeo hablando de mis impresiones del manga, de lo que creo que va a pasar, pero también me lo pedís muchos y hoy casualmente me apetecía hacerlo, me apetecía hablar del manga. No es que haya sido un capitulazo el mejor de la historia, ni el mejor de la década, ni el mejor de este año y por eso lo comento, simplemente es me apetecido, aún así pasan cosas muy importantes que ahora vamos a comentar. Y es raro ver a Luffy no Mi hablando del manga, pero vamos a hacerlo, me lo habéis pedido muchísimo, a mí también me apetece, así que comenzamos. Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas, la primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código Luffy no Mi 10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Bueno, de esto tampoco voy a comentar mucho, aquí estáis viendo a Kanjuro en la imagen. Este vídeo lo estamos haciendo durante un directo de YouTube para saber cuándo hago directos y eso. Simplemente tienes que suscribiros, dejar un buen like como siempre. Estar suscritos para saber cuándo hago directos y tal y cual, porque a la gente le suelen parecer interesantes y nos los pasamos bastante bien. Yo estoy aquí con Nakamas grabando este vídeo y todo genial. La primera imagen que veis es Kanjuro. De las 6 cosas que quiero hablar en este vídeo, esta es la menos importante. Simplemente comentar Kanjuro que aparece al principio del capítulo ahí, como enfrentándose con algunos piratas. Bueno, con algunos samurais mejor dicho. Con Okiku y todo eso, sale Okiku con una especie de... Sale Kanjuro ahí como con samurais sin cabeza, algo así. Que hay como una especie de, yo que sé, fantasmas ahí peleando, que no sé qué son. Lo explicarán en algún momento. También están Nekomamushi y el perro también ahí. Y bueno, simplemente esto no voy a darle mucha importancia porque no me parece importante. Simplemente es al principio del capítulo y se ve que Kanjuro comienza a pelear con Okiku. Que lleva como una... Como lo que se veía hace tiempo cuando se reunían los vainas rojas. Como una armadura así muy especial de samurái. Comienzan a pelear un poco y de Okiku solo vemos al final que está llorando. Pero luego hablamos de por qué estaba llorando. Okiku está llorando por una noticia que da Kaido que por fin este capítulo la da. Pero bueno, no comentar mucho. Esto es de lo menos importante que me parece. Simplemente Kanjuro ahí esperando a estos, el traidor, para pelear con ellos. Y no hay mucho más que comentar. Ahora vamos con Kaido que es algo mucho más importante que comentar. Kaido por fin hace su... Por fin da su mensaje, mejor dicho, en Onigashima. Por fin dice a sus piratas y a sus aliados... Por dónde van a ir los tiros, por así decirlo. Por fin dice, esto es lo que vamos a hacer. Este es mi proyecto y esto es lo que voy a hacer aliándome con Big Mom. Lo primero de lo que habla es de la marina. Del sistema de Shichibukais que se ha abolido. Ya lo sabéis, esto desde hace bastantes capítulos. Y habla de que si la marina ha abolido el sistema de Shichibukais porque ya no lo necesita. Como ya sabéis, en teoría en One Piece hay un equilibrio entre la marina, los Shichibukais y los Yonkos. En plan que gracias a que la marina cuenta a veces con los Shichibukais, son capaces de parar a los Yonkos y hay como una especie de equilibrio. Tampoco vamos a entrar en eso ahora porque podríamos hablar del poder de cada Shichibukai. Y decir esto no encaja, este no es el poder que vale para parar a un Yonkos. Pero bueno, en teoría un cierto equilibrio entre estos. Y la marina se ayuda del sistema de Shichibukais. Bueno, Kaido habla sobre esto diciendo que si la marina renuncia a los Shichibukais. Es por algo, porque ya lo necesitan y que la marina tiene una nueva fuerza. Esto lo llevamos sabiendo bastante tiempo, la nueva fuerza en teoría que tiene la marina. Si me tengo que mojar ahora y deciros que creo que va a pasar. Creo que va a estar 100% relacionado con Vegapunk. De hecho se confirmaba por Ryukyugyu creo, el nuevo almirante de Greenbull este que todavía no ha salido. Creo que está confirmadísimo que era por Vegapunk. Creo que puede ser algo, se ha comentado por ahí cosas del hacky. De que Vegapunk me pusieron a mí en comentarios una cama. Que si Vegapunk había creado unas pastillas para dar hacky a la gente o algo así. Me parecería muy raro. Yo creo que va más por los avances tecnológicos. Por avances en la creación de gigantes. Como intentaba tanto Vegapunk como Caesar Clown. O avances con las Akumo no Mi que son el principal poder de One Piece. También quiero comentar una cosa de paso ya que hablo de Akumo no Mi y de One Piece. Kaido, ¿para qué quieres tantas smiles si luego te salen personajes de relleno con brazos de cangrejo? O sea, eres un yonko. O sea, eres muy fuerte. Eres un emperador pirata. ¿Para qué quieres gente con manos de cangrejo? O gente con smiles que parecen un mono. Que para pelear no sirven. O sea, te mola ver gente de tu banda con caras de mono y tonterías así, ¿no? Porque por fuerza no será. Pero bueno, ¿qué creo que eso? Que lo de Vegapunk y la nueva fuerza de la marina puede estar relacionado con las Akumo no Mi. Con el poder de las Akumo no Mi. Con que, yo que sé. Algo con las Akumo no Mi tiene que ver, yo creo. Esa es mi impresión. O si no, algo de avance tecnológico. En plan, nuevos pacifistas. Más fuertes aún. Algo de ese tipo. El caso es que Kaido ya comenta esto. En plan de si ya han abolido el sistema de Shichukais. Es que la marina tiene unas bajo su manga. Y tiene algo muy fuerte. Y también comenta Kaido que junto a Big Mom. Quieren las armas ancestrales. O algo así. Como que quieren las armas ancestrales. Y van a utilizarlas para crear miedo. Esto ya es lo que faltaba. O sea, si un yonko ya de por sí me parece el nivel más fuerte de One Piece. O sea, no hay nada más fuerte que un yonko para mí. Y por eso respeto mucho tanto a Big Mom como a Kaido. Y respeto que Luffy no llegue en el primer capítulo y les dé de hostias y les venza. Porque para mí son la fuerza más grande de One Piece. O sea, no puede llegar Luffy por mucho que sea el protagonista. Y en el primer capítulo cargárselo a un golpe. Porque no. Tienen que verse... Tienen que ser respetados para mí los yonko. Y así la serie va a durar más. Tiene que ser la mayor fuerza de la serie. Y ya está. Por eso creo que si encima los yonkos consiguen armas ancestrales... Apague, vámonos. O sea, se acabó. O sea, van a destruir el mundo si quieren. Van a dominar el mundo como quieren. La marina acabará desapareciendo. Y bueno, más bien para cerrar este punto digo que la marina no sé lo fuerte que es. La verdad yo no la considero tan fuerte. Tengo un vídeo incluso hablando sobre eso. Creo que la marina está sobrevalorada o no está preparada para enfrentarse a estos piratas. Pero quién sabe si el gobierno mundial también cuenta con otras fuerzas que no conocemos. Pero bueno. Aparte de los servicios especiales como el CP0 y todo eso. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto que también es muy importante. Vale, siguiente punto Nakamas. Kaido y Big Mom han anunciado que van a por el One Piece. O sea, creo que esta es de las noticias más importantes. Bueno, la noticia más importante es el último puesto de este vídeo. Sí, es el último puesto de este vídeo. Así os caes hasta el final de paso para verlo. Lo más importante, lo que quiero hablar está justo al final. Y se dice por el final del capítulo. Entonces, lo más importante lo voy a dejar para el final, curiosamente también. Pero creo que esto también es muy importante. Porque habla de las intenciones de Kaido y de Big Mom. De ir a por el One Piece. O sea, de conseguir el One Piece. Y esto ya es una locura. Ya sabéis que los yonkos siempre han estado ahí. Y por alguna razón no han coleccionado los ROADs. Aunque seguramente los conozcan. Los ROADs pone clip. Y aún así ahora Big Mom y Kaido quieren unirse. Para ser más fuertes, obviamente, ante la fuerza que podría tener la marina. Es como que temen un poco ese cambio que va a haber en la marina. Se unen para unir fuerzas y tal. Y ser más poderosos y que no pasa nada. Pero es que además quieren ir a por el One Piece. Y quieren conseguir a más ancestrales. Esto es una locura. Pero es la mayor locura principalmente por Luffy. O sea, Luffy quiere el One Piece. Lo quiere más que vosotros dos. Y si Luffy quiere el One Piece. Es que Kaido ya os dije yo siempre. No sé por qué me da la sensación de que Luffy no va a poder vencer a Kaido ni de coña. Porque es muy 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 fuerte. Y por lo que he comentado antes del respeto a los yonkos y de su poder. Pero es que aún así, creo que Luffy de alguna forma va a poder vencer a Kaido. Lo creo de verdad. Así que no sé qué va a pasar. Creo que Luffy va a poder vencer a Kaido. No sé cómo va a hacerlo cuando Kaido es tan fuerte. Pero es que ahora tengo más ganas de que Luffy le venza. Porque es en plan de... Es como si Kaido da un golpe a Usopp. O intenta matar a Nami o algo. Luffy, bueno, ya lo hizo. Se volvió loco y empezó a pegar a Kaido, ¿no? Pero es que me parece que esto también va a ser muy personal. En plan de... Pero cómo que quieres... Es que Luffy lo ha escuchado en el manga. ¿Cómo que quieres ir a por el One Piece? Es que si Luffy se entera de que Kaido... Bueno, se ha enterado, ¿no? Pero quiero decir... Si Luffy ve que Kaido se acerca a One Piece o Big Mom y que están tan cerca de romper su sueño... Yo creo que Luffy se va a volver loco y va a hacer todo lo posible por derrotarles. Aún más. Aún más de lo que ya debería. Que tiene razones de sobra ya Luffy y aún así la fuerza no le da. Pero bueno, creo que esto es muy importante. Creo que Luffy... Esto le va a animar aún más a intentar derrotar a estos dos jonkos. Porque va a ir a por el One Piece que es su sueño. Vamos. Más que su sueño que es el propósito de la serie. Que la serie se llama One Piece. Básicamente. Parece que lo pasamos... Que pasa inadvertido algunas veces. En el caso es que Luffy va a tener más razones para derrotar a estos dos. Que estos dos quieran ir a por el One Piece me parece una locura. Es muy importante para la trama. Y vamos con el siguiente punto, Nakamas. El siguiente punto, el cual es... Wano. Bueno, ya no es Wano. Bueno, sí es Wano. Pero ya no va a ser Wano. El caso es que Wano... El proyecto que tenía Kaido es que vaya a ser... No es Wano. Va a ser Nueva Onigashima. Ya sabéis que Onigashima es la isla que tiene aparte Kaido. Con la calavera esa gigante y tal y cual. Pues va a ser todo Onigashima. Wano. O sea, la isla de Wano con las cataratas y todo eso. Se va a convertir esa tierra en Nueva Onigashima. Y la capital de las flores va a ser la capital de Nueva Onigashima. Y vamos que... Kaido quiere hacer de Wano. No un país cerrado y tal y cual. Quiere que abrirlo. Que haya más expediciones, por así decirlo. Lo quiere cerrado, pero no quiere abrirlo como Oden. Por así decirlo. Pero sí que quiere que haya más expediciones hacia afuera. Convertirlo en su país. Y convertirlo, lo más importante. Como ha dicho, en un paraíso pirata. Creo que... Bueno, en la versión que he escuchado yo del manga. Que he leído yo del manga, mejor dicho. Eh... Pone textualmente eso. Kaido quiere convertirlo en un paraíso pirata. Evidentemente, paraíso pirata para él y Big Mom. No como el paraíso que tiene por ahí Kurohige. Con su isla y todo eso. Eh... Quiere convertirlo en el paraíso pirata para sus piratas y los piratas de Big Mom. Una isla que está ahí separada de todo. Que está bien protegida. Eh... Cerrada al mundo por cataratas. Bien protegidos. Kaido quiere mantener eso. Quiere mantener eso, pero llamándolo Nueva Onigashima. Cambiando el nombre de Wano. Wano ya no va a existir. Y va a ser todo... Pues su imperio. Su imperio y el de Big Mom, me imagino. Vamos, este será su hijo el de Big Mom, me imagino. Y que era Yamato como Shogun. A su hijo o hija como Shogun del país. Está claro que Yamato no va a querer esto. No va a querer quedarse en Nueva Onigashima. Porque quiere quedarse con Wano. Porque Yamato sigue y seguía a Oden. Entonces está claro que no va a hacer eso. Yamato yo creo que lo que va a preferir es abrir Wano al mundo. Y... Y básicamente no va a hacer lo que diga su padre. Eso lo sabemos todos. Pero me parece muy interesante también este punto de Nueva Onigashima. De... El paraíso de los piratas. Como lo ha llamado Kaido. Una tierra protegida de la marina. Protegida del gobierno mundial. Protegida del resto del mundo. Que va a ser su imperio. Y Wano ya no va a ser Wano. Va a ser Nueva Onigashima. Muy interesante la verdad. Y tenemos que ir al siguiente punto. Un punto bastante polémico. Del que se habla mucho. Y ya hemos hablado un poco en el directo. Orochi. Orochi ha muerto. Orochi no ha muerto. Aquí hay varias teorías. Lo hemos hablado en el directo un poco antes. Orochi ha muerto. Orochi no ha muerto. Mi opinión. Orochi no ha muerto. Para mí está 100% seguro que no ha muerto. Aún así. Está hablando en el chat con los nakamas. Y hay también razones y puntos fuertes para pensar que sí que ha muerto definitivamente. Voy a hablar primero de los puntos por los que creo que ha muerto definitivamente. Y luego paso a mi teoría de por qué creo que no ha muerto ni de coña. Los puntos fuertes que defienden que Orochi sí que ha muerto. Yo diría que los primeros son. Los primeros puntos fuertes sería que es un personaje irrelevante por así decirlo. O sea, él ya hizo lo que tenía que hacer en la historia. Ya se contó lo que tenía que hacer en la historia. Para llegar a ser él el segundo guano con engaños, con mentiras, tal y cual, con la ayuda de Kaido. Es irrelevante. Ya no se ve para nada. En el proyecto de Kaido Orochi ya no entra. Entonces es irrelevante para la trama. Es inútil. Siempre se la ha visto como un personaje muy cobarde y tal y cual. Pero más puntos fuertes no tiene. Simplemente que si le quitas no pasa nada. Y por lo visto la han quitado y está muerto. Vale. Entonces podremos comprar que ha muerto definitivamente. Y ya está. Y te olvidas de este personaje que a nadie le gustaba y todo el mundo odiaba. Pero yo creo que va a seguir vivo sí o sí. También si está vivo no sé qué va a hacer. No sé si enfrentar a los piratas de Kaido. Pero eso también vamos a hablarlo en el siguiente punto. Y es muy importante el siguiente punto. Que aros hasta el final porque es muy importante. Y tranquilos que este es el pelúdivo ya. Orochi para mí está vivo. ¿Por qué? Por la Kumonomi que tiene. La de Yamato no Orochi, ¿no? Yamato no Orochi se dice, creo. Sí. Bueno. El caso. Bueno, si lo piensas Yamato no Orochi. Casualmente. Como el hijo Yamato y no Orochi que va a ser Shogun. Pues bueno, no acá más. Orochi con la Kumonomi que tiene tan especial que han presentado de forma épica. Aunque haya salido solo en dos ocasiones. Yo no creo que este personaje muera así porque así. Con la Kumonomi que le han dado. Ya sabéis que es una especie de Hidra. No es una Hidra. Evidentemente es una serpiente de ocho cabezas. Pero como si fuera una Hidra, ¿no? Parecido a una Hidra. A una Hidra si le cortas la cabeza es para matarla. Pero le pueden salir más cabezas, ¿no? Lo que dice la mitología. Le salen más cabezas y tal y cual. Creo que Orochi, por muy cobarde que sea y débil. No va a morir tan rápidamente. Creo que no, la verdad. Y creo que entonces no va a haber muerto. Le han cortado la cabeza, vale. Pero de alguna forma va a transformarse en su Zoan. Le van a salir más cabezas. No va a estar muerto. No va a hacerlo de repente. Imagino que saldrá luego. Y mi teoría, mis impresiones es que no. Orochi no ha muerto. Va a seguir vivo. Creo que va a pelear contra... No contra Kaido directamente. Pero sí contra los piratas de Kaido. Para intentar defender... Pues eso, pues... Lo que en teoría es su país. Y aunque sea un tirano, quiere defender eso porque es suyo. Aunque sea un cobarde. Y eso. Simplemente sintetizando. Creo que Orochi no ha muerto. Se ve muy pronto para que muera. Con la Komunomi que tiene. Así que vamos con el último punto. Que es el más importante. E importantísimo. El último punto es Kaido otra vez. Y el titular es... Kaido está en problemas. Y lo pienso de verdad. Creo que es la primera vez. Desde hace un año o dos años. Que Kaido podría estar en problemas. O sea, a lo mejor os parece que estoy exagerando. Ahora lo hablamos. Dejaros en comentarios vuestra opinión. Dejaros un buen like. Suscribiros Nakamas. Y es muy importante que dejéis en comentarios vuestra opinión. Porque yo no suelo hablar de la manga. Y quiero saber también qué pensáis. Pero mi opinión es que llevamos uno o dos años. Hablando sobre Kaido. Sobre lo fuerte que se ve. Encima se alía Big Mom. Y Oda ha estado dando imágenes todo el rato. De que cada vez se hace más fuerte Kaido. Su alianza. El país de Wano cada vez se hace más fuerte. Y Luffy solo por mucha gente a la que se alíe. A Marco el Fenix. A los Vainas Rojas y todo eso. Aún así nunca podría derrotar a Kaido. Ya se vio en uno contra uno. Que no iba a poder. Y ya se vio que esta revolución. Por así decirlo. Del país de Wano. De las Vainas Rojas. Los Samorais contra Kaido. No iba a ser fructífera. Porque Kaido es muy fuerte. Porque se ha aliado otro Yonko. Y ya con dos Yonkos. Pues no se puede hacer nada. Y creo que esta es la primera vez que Kaido. Si se ven problemas. Y aunque llevemos dos años. O un año y medio. Lo que sea. Haciendo teorías de qué va a pasar. Va a aparecer Shanks. Va a aparecer Kurohige. Tiene que aparecer algo para equilibrar esto. Tiene que aparecer la flota de Luffy. Para equilibrar las fuerzas. Porque Kaido con sus subordinados son muy fuertes. Lo que va a llegar para equilibrar todo. Es esto que ha pasado. Kaido ha dicho. Los que estéis conmigo. Os quedáis conmigo. Y vamos a hacer el proyecto nuevo Onigashima. Los que sois Samurais de Wano y tal y cual. Y seguís a Orochi. O estáis conmigo o estáis muertos. Y yo creo que es donde Kaido de verdad. La ha cagado completamente. Porque se acaba de poner a todo el país en contra. O sea. Si por lo que sea. Todos deciden ir en contra de Kaido. Y pelear con él. No con él directamente. Sabéis. Empezar una guerra en Onigashima. Y que de repente el malo sea Kaido con su tripulación. Y sea Luffy. Con todas las vainas rojas. Con todos los samurais del país de Wano que siguen a Orochi. Que van a ir en contra de Kaido. Con todo de repente. O que incluso Big Mom le dice. Sí. Pues aprovecho y te mato. Yo que sé. Cualquier locura de estas Nakamas. Creo que es la primera vez que Kaido se ve en problemas. Este es el titular. Creo que es la primera vez que Kaido se ve en problemas. Y la primera vez que de repente. Porque sí. A lo mejor se ha puesto en contra todo el mundo. Esto no es ni blanco ni negro. A lo mejor hay samurais que siguen a Orochi. Que dicen. Mira pues yo voy a seguir este tío y ya está. No te estoy diciendo que el 100% de los samurais que siguen a Orochi. Y el pueblo de Wano. Vayan a seguir a Kaido porque sí. Que harían bien porque es muy poderoso. Pero no tienen por qué. Entonces yo te digo. A lo mejor no es el 100%. Pero si hay un porcentaje muy alto de samurais. Que van a pelear contra Kaido. Y contra sus fuerzas. No contra él directamente en un uno contra uno. ¿Vale? Ya me entendéis. Si no contra sus fuerzas. Y eso va a ser un problemón. Creo que es la primera vez que Kaido se pone contra las cuerdas. Y en definitiva es eso. Creo que Kaido se ha puesto contra las cuerdas. Además a lo mejor él no se da cuenta. Y piensa que todo el mundo le va a seguir. Todos los samurais de Wano y tal. Pero me da la sensación de que es la primera vez. Que vemos que Kaido se ha metido en un problema él solo. Porque sí. Porque él siendo tan poderoso. No debería estar mal. ¿Vale? Pero es que por primera vez tiene mucha gente en contra. Y llevamos lo que he dicho antes. Llevamos un año y medio. Dos años. Un año haciendo teorías. Pensando que Kaido siempre se ve muy fuerte. En plan. ¿De qué va a hacer Luffy? Porque Luffy se ha visto que en un uno contra uno no puede con Kaido. No puede con Big Mom. Y no me digáis que porque entrena un poquito el Haki nuevo. Yo creo que Luffy va a ganar a Kaido. Obviamente. Y va a ser muy importante. Pero no creo que sea así porque sí. En plan de. Antenar un poco el Haki ya es mucho más fuerte. Vale. Ya está. ¿No? No. Creo que Luffy va a ganar. Pero creo que va a ser de una forma especial y diferente. A ver qué pasa. ¿Vale? Entonces de momento no sé. La cosa es. Creo que desde hace mucho tiempo. Siempre hemos dicho. La alianza de Luffy. Tendrá que venir la gran flota. Tendrá que intervenir la Marina. Tendrá que venir Shanks. Kurohige. Tendrá que venir quien sea. Porque si no. No pueden con Kaido. Y de repente. Cuando en un capítulo de manga dijeron. No espérate. Que no solo Kaido. Que también suene Big Mom. Ya dijimos. Si es imposible. Que hagan nada. Ya empezaron las teorías de. Si Luffy no puede solo. Pues que también. Zoro mate a Kaido. Y Luffy a Big Mom. Porque sí. Pensando en que Luffy y Zoro. Individualmente pueden con un Yonko. Cosa que creo que es un error. Aunque sigo diciendo que Luffy va a poder con Kaido. Pero sigo manteniendo que. Que de primeras no debería poder. Que va a haber ayudas. Entonces a ver qué pasa Nakamas. El punto fuerte me parecía ese. Pensad que Kaido. Por primera vez desde hace tiempo. Se ha puesto en una posición peligrosa. Y puede estar en desventaja. Que es simplemente lo que quería comentar. Así que nada Nakamas. Eso es lo que yo quería comentar. Por una vez que hablo del manga en un vídeo. Espero que dejéis todos un buen like. Os suscribáis. Si os ha gustado este tipo de charla. Hablando del manga. Que no suelo hacerla. Pero también sé que hay mucha gente. Que me pide que hable del manga. Y pues esto va para vosotros también. A mí me apetecía hacerlo. Y por eso lo hago. Pero sé también que me ayuda más. A tomar la decisión de hacer esto. Que haya mucha gente detrás. Que me pide que lo haga. Y si a vosotros os mola. A mí también me apetecía hacerlo. Y también me mola hacerlo. Así que encantado. Así que nada Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por aquí a la derecha te voy a dejar un botón. Para que puedas suscribirte. Lo tienes más fácil que nunca. Pulsa el like y ya está. Son dos clics. Y por aquí a la izquierda te voy a dejar un vídeo. Que también te va a parecer muy interesante. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Y entonces vamos. Entonces vamos.